bueno hola chicos cómo están espero que tengan un muy buen día y bueno pues este es un pequeño tutorial donde les explicare como yo estoy haciendo las grabaciones y ediciones de los vídeos de operación 7 entonces lo primero que deben tener instalado en su computadora es el fraps que te permite hacer las grabaciones en cualquier aplicación que esté ejecutando en tu computadora lo primero que debes tener en cuenta es que tenga licencia para que no sea limitada la duración de las grabaciones entonces vamos a general vamos a seleccionar esta opción luego vamos a la siguiente pestaña aquí vamos a darle el tiempo duración de los vídeos vamos a dar a 999 y lo seleccionamos aquí en movies una carpeta de fácil acceso en este caso lo tengo en documentos y a mi barra de herramientas luego a vídeo capture en 60 50 y 30 fps que es de cuántos fotogramas toma por segundo pero entre más fotogramas toma por segundo mayor rendimiento va a necesitar de tu computadora entonces les recomiendo dejarlo en 10 por aquí les voy a mostrar un vídeo tomado en 10 de un fotograma para que vean que la diferencia no es nada como ves son bastante fluidos y bueno eso es todo les recomiendo dejarlo en esta opción aquí va a grabar los sonidos de tu computadora aquí los sonidos de tu micrófono aquí los screenshot el botón y el formato y eso es todo por modificar el frame ahora necesitamos un programa de edición de vídeos entonces en este caso vamos a usar el sony vegas pro 12 que viene adaptada para los sistemas operativos de 64 bits si tu sistema operativo es de 32 bits deberás descargarte la versión 11 la diferencia no es mucha son apenas unas aplicaciones más avanzadas pero el resto son iguales entonces luego de tener ya instalado nuestro sony vegas sony vegas nos da una bandeja de contenedores de medios donde vamos a trasladar todos los materiales que vamos a utilizar y una pantalla de visualizar y una pantalla de visualización de cómo van nuestros vídeos y la selección de los vídeos y el audio luego de tener nuestro vídeo podemos trasladarlos a la lista de contenedores de medios bueno que debes tener en cuenta tener una presentación tener el vídeo y un sonido de fondo en este caso latin furie tiene varios intro que le facilita a sus jugadores a sus miembros podemos ir a la página desde raica aquí conocerán aquí conocerás nuestra página por aquí los chicos suben vídeos en este caso esto es uno que tuvimos contra un clan llamado xpain y puedes ver todo lo que los chicos publican por aquí abajo abajo están los links de los de los intros por acá tengo el de gameplay tenemos el de clan war oficial y el de clan war amistoso entonces cómo descargarlos puedes usar la herramienta o programa llamado add to be catcher en lo cual pues tú copias el link de youtube lo pegas y lo descargas es recomendable dejarlo en un formato wmv para que sea con una resolución o un vídeo con mayor intensidad bueno luego de tener nuestro intro lo trasladamos aquí a la lista de contenedores y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo listo siguiente nuestro vídeo y siguiente nuestro sonido en este caso es uno que ya puse recomendable usar una pista de sonido y luego usar otra otra para 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 que se adecue a la duración del vídeo bueno aquí como nosotros vamos a aumentar la velocidad del vídeo vamos a quitar los las voces de fondo porque al subirle la velocidad pues el sonido pues quedaría bastante mal entonces seleccionamos nuestro vídeo con el audio comprimimos la tecla U y separamos el audio y lo suprimimos listo este intro tiene algo especial que es cuando está haciendo la presentación y luego se difumina y el tiempo en negro es bastante largo esto es para que adecuemos nuestros vídeos encima y se vea de esta forma entonces la letra se difumina y el tiempo en negro es bastante largo esto es para que adecuemos nuestros vídeos encima y se vea de esta forma te va a difuminar y va a aparecer el vídeo listo ahora vamos a ajustar nuestro vídeo entonces vamos aquí a nuestro vídeo y vamos a darle aquí en este cuadrado para que nos salgan unas opciones vamos a ir a origen y en la primera opción le vamos a dar no y ya se nos ajusta el vídeo ahora si necesitamos cortar partes o reducir en el vídeo entonces podemos ir con este indicador a la parte que queramos cortar seleccionar y dividir y ya podemos cortar y mover un cuadrado en el resto bueno en este caso no vamos a darle control z pero ahora como estaba y vamos a aumentarle la velocidad a nuestro vídeo entonces vamos a irnos al final con el botón control oprimido lo mantenemos y lo arrastramos entre más tiempo pues más rápido entonces vamos por aquí vamos a ajustarlo a este y lo ajustamos listo ahora vamos a ver cómo va a quedar en velocidad ya vieron la velocidad se ha aumentado listo ahora como vamos a hacer aquí para el ajuste de los sonidos entonces lo bajamos acá igualmente y por ejemplo aquí va acabando nuestra pista y va a reducir reduciendo el volumen y va aumentando el sonido del otro de la otra pista como hacer este efecto aquí en esta esquina vamos a ubicarnos acá y arrastrarla vamos a subirle el volumen y vamos a ver cómo está quedando aquí va a subirle el volumen y va entrando a la otra pista listo ya tenemos ya casi terminado nuestro vídeo aquí también podemos darles efecto de difuminación a nuestro viento nos vamos acá a nuestra esquina y lo vamos bajando listo ahora observamos cómo se va oscureciendo ya nuestro vídeo quiero recomendarles no bajarlo vamos a acomodarlo aquí bueno ahora cómo vamos a agregar los efectos para que nuestros vídeos tomen una calidad mucho mejor entonces sony vegas nos permite en varios efectos un efecto en toda la sección o efectos individuales en este caso vamos a subirles los colores la nitidez que en el intro ya están puestos entonces ponerlos otra vez como tiene tanto color amarillo lo que hace es aumentar esos colores y sería bastante molesto entonces sólo vamos a hacerlo en el vídeo que tomamos vamos aquí en esta opción y nos muestra toda la lista de efectos primer efecto que deberíamos usar el hsl añadir a aceptar aquí vamos a jugar aquí en saturación aquí en saturación nos aumenta los colores más intensos como vieron ahora la luminancia que la dejamos así vamos aquí en cadena de problemas otro efecto llamada brillo y contraste añadir para que se nos añada y aceptar aquí vamos a jugar lo cual queda mejor lo que por aquí brillo como está un poquito oscuro listo vamos a darle acá corrector de color añadir aceptar aquí como el mapa powerplan tiene tantos grises y tantos colores oscuros me gusta mandarlos hacia el color amarillo pero tú puedes ir mirando que color te gusta más listo siguiente el suave contraste sony contraste suave añadir y aceptar bueno aquí deberíamos jugar con los controles tenemos que ver como va quedando nuestro video entonces en este lo pone como más brillante más oscuro entonces vamos a verlo bien brillante aquí aquí como que vamos a verlo acá que sea como más mitido difusión por aquí recorte bajo vamos a ver que es lo que hace acá cada opción por ahí está bien vamos a ver como queda por ahí está bien vamos a ver como queda está bastante listo hay otro efecto que les recomiendo que hagan vayan aquí clic derecho insertar pista de video van a ver vayan a donde dice generadores de medios donde dice gradiante de color y buscan uno que es de esta forma y lo arrastran a los contenedores de medio y lo arrastran ahora lo amplian y vamos a ver como queda genera este efecto como de ojo en este caso está muy expandido vamos a editarlo no se olviden en ajustar el efecto listo y vamos a reducirlo creo que ahí está muy bien vamos a ver como va a quedar desde el comienzo bueno que más deberían hacer después de terminar ya el video vayan a archivo renderizar como y lo buscan una carpeta el nombre y el formato el formato que yo les recomiendo windows media video en el primer hd que les aparezca para que la resolución en en youtube sea mucho mejor y se puedan ver los nombres de la lista cuando cuando lo estén ejecutando entonces he recomendado y listo no es más espero que les haya servido este tutorial y hasta la próxima